Ante la iniciativa de reforma al Poder Judicial, estamos trabajando incansablemente, estamos dialogando con todas las instancias posibles para garantizar la defensa de sus derechos laborales. Vivimos momentos llenos de incertidumbre, sin embargo, es precisamente en estos tiempos cuando más debemos demostrar que trabajamos por México. En el marco del arranque de los foros sobre la reforma al Poder Judicial en la Cámara de Diputados, la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, reconoció que hay incertidumbre en la institución. Sin embargo, en este video repartido internamente, pidió a poco más de 45 mil trabajadores de este poder mantenerse unidos e informados de lo que surja en torno a la iniciativa. Y es fundamental que no perdamos el foco de nuestra misión constitucional, hacer valer los derechos de las y los mexicanos y el equilibrio de poderes. Les agradezco su dedicación y compromiso con la justicia. Los invito a actuar con integridad y convicción. Los invito a actuar con integridad y convicción. Los invito a actuar con integridad y convicción. Los invito a actuar con integridad y convicción.